Este proyecto surge a raíz de una gran necesidad que vemos en el ámbito laboral, no sólo en el público sino también en el ámbito privado, de la gran cantidad de demandas que hay de compañeras que terminan utilizando licencias inespecíficas como puede ser una licencia psiquiátrica o una carpeta médica para encubrir todo un sistema de violencia de género, ya sea doméstica o laboral, que en muchos de los casos ocurre lamentablemente que terminan, si se quiere, hasta excusando la violencia laboral que sufren en su propio lugar de trabajo. Por eso nosotros entendemos, esto es una política que surge a nivel nacional en la mesa de género que se conformó NATE, que se conformó el año pasado, donde vemos la inminente necesidad de otorgarle a estas compañeras la oportunidad de acceder a una licencia y sobre todo visibilizar una problemática cultural de años, esto no es algo nuevo, pero que lamentablemente tenemos un retraso no sólo en el debate, sino en los ámbitos de discusión en sectores públicos y privados. ¿Dónde está vigente esta ley? Mira, provincia de Buenos Aires ya ha sido aprobada y ya se está implementando, la provincia de Córdoba se ha presentado, pero bueno, hubo algunos inconvenientes a la hora de la implementación, hay muchas provincias que ya han sido aprobadas, pero que lamentablemente se está demorando la reglamentación de lo mismo, porque posterior a la aprobación de esta licencia, una modificación, como es en nuestro caso que solicitamos la modificación del estatuto del trabajador municipal, que es donde se establecen las licencias para el trabajador, se necesita urgentemente establecer la reglamentación del mismo para que las compañeras puedan acceder a esta licencia. Lo que vemos que se va dilatando es justamente la reglamentación para ya practicarla e implementar la licencia por violencia de género.